Gracias por ver el video. Awid igual 540327650, icb igual 962914395, frame border igual 0, scrolling igual, no bullet igual, 336, height igual, 280, ref igual, barra, barra, ucads.openx.net, barra, w, barra, 1.0, barra, rc, cs iguales 04A11F025, icb igual 962914343, inges, rc, igual, barra, barra, ucads.openx.net, barra, w, barra, 1.0, barra, i, awid igual 540327650, icb iguales 04A11F025, icb igual 962914374, border igual 0, alt igual, barra, barra, y frame usuarios, y medios están destacando los cuerpazos que lucen Belinda, y Eiza González cuando se ponen ropa de playa, y la reciente publicación sobre Belinda en las redes sociales está haciendo que algunos internautas aseguren que le gana a Eiza con el pequeño atuendo rojo que vistió. Eiza lució hace poco un bikini en Sudáfrica y su figura se convirtió en noticia. Pero Belinda luce su diminuta cintura, piernas y trasero, con un bikini rojo, y la están difundiendo en Twitter, como se publicó en más de un medio en su momento, las actrices protagonizaron una guerra debido a los novios que compartieron en el pasado, además de que hacían sus batallas por vestir la mejor ropa. Alumnos abusan sexualmente de compañero con discapacidad Belinda se estrenó como diseñadora y Eiza está actuando en Hollywood. El éxito de ambas es innegable. ¿Cuál de las famosas te gusta más en bikini? La nueva imagen de Belinda. Belinda publicó una foto con un evidente cambio de look, cabello café oscuro con toques luminosos y un maquillaje muy elegante. Se incendia camión y muere el chofer al salvar a sus pasajeros. El color de los labios también marca su cambio de imagen, pues eligió un tono oscuro y muy de moda. La foto de Belinda acompañada de la frase, me encanta trabajar en las noches, es cuando más inspirada estoy. ¿Ustedes cuándo se sienten más inspirados? Almohadilla nocturna a las 3 y 35 am. ¡Suscríbete al canal!